muy buenas a todos y bienvenidos otro día más a mi canal espero que esté súper súper bien yo estoy muy bien gracias a dios bueno pues como habéis visto en el título y en la miniatura os voy a enseñar algunas novedades que he ido comprando pues meses atrás y algunas que son recientes algunos productos de perfumería ya está utilizado que lo voy voy a hablar de él más detalladamente en otro vídeo pero más o menos voy a decir un poquito si me ha venido bien si se me ha venido mal lo que sea no bueno pues en primer lugar os voy a enseñar unas cosas de alimentación vale y luego a poquito a poco iré no sé lo que va a salir en esta bolsa así que os voy a enseñar que ha salido nuevo no sé en qué momento que tenía muchísimas ganas de probarlo y como no pude esperar o al final lo abrí eso fue hace dos días atrás que lo abrí que son las barritas de caramelo hecha de la marca de ello hacen dado que son unas barritas de cereales ya está probada porque no pude aguantar la tentación de baica estaba editando los dos últimos vídeos que he subido hace poco y lo tenía ahí en el cajón y me estaba entrando un hambre digo yo lo tengo que probar sí o sí bueno deciros que realmente son trae cuatro barritas nada más que quedan tres de este tamañito así realmente está muy buena la voy a abrir para que vosotros lo veáis y deciros que a mí no me sabe a caramelo ni tampoco me sabe a chocolate blanco porque la parte de abajo tiene una capita de chocolate blanco pero a mí chocolate blanco no me sabe mirar cómo son es así tiene avena en hojuelas esto es cacahuete aunque aquí en Cádiz se le dice avellana cacahuete tiene también bolitas de arroz y luego tiene aquí debajo una capita de chocolate blanco y en esa misma capita y por encima está bañada de caramelo de tofe deciros realmente que está muy buena pero no me sabe a caramelo me sabe a a ver si me sale el nombre me sabe al fruto este que lo he dicho antes avellana o a cacahuete me sabe a eso muy buena eso sí pero esto tiene azúcar por un tubo una vez cada cierto tiempo está bien darte un caprichito está muy buena están crujentitas muy buena pero a caramelo no me sabe ni al chocolate me sabe a cacahuete solamente a cacahuete pero realmente están muy buena bueno esto por un lado lo voy a guardar aquí para comérmelo luego porque si lo dejo abierto se me pone duro con el aire bueno lo dejo en su casa rito casa rito maica y lo meto en la caja esto no mirado yo todavía no he mirado cuánto kilocalorías tiene hecho mira lo ve lo que yo acabo de decir tiene arroz tiene cereales crujientes harina de trigo normal azúcar extracto de malta de cebada cacahuete copos de avena lo que yo he dicho y aceites vegetales almendras dice que lleva almendra bueno yo no veo nada de almendra realmente está muy bueno eso sí y esto tiene de 100 gramos de energía por 100 gramos 440 kilocalorías y por bueno si te come el paquete entero una barrita tiene 34,5 gramos que sería 152 kilocalorías así que a mí me sabe a eso a cacahuete o a avellana bueno esto por un lado voy a apartarlo por aquí para luego recogerlo bueno también ha llegado el nuevo hoy mismo estas barritas la he comprado hoy mismo estas barritas que creo recordar que ellos tienen estas barritas pero de otro sabor de otro de otra forma esta tiene chocolate está bañada de chocolate lleva leche lleva caramelo y lleva avellana son 5 barritas los precios si me acuerdo lo dejo en la pantalla como siempre y en total son 200 gramos y 200 gramos y 200 gramos no si las 5 barritas 200 gramos y una sola barrita tiene 40 gramos y esto tiene azúcar avellana grasa de palma la estaría diciendo uy palma no ahora el aceite de palma no es como el antiguo de hace muchos años este está mucho mejor vale leche en polvo jarabe de glucosa trigo tiene que tener todo manteca de cacao leche condensada leche condensada desnatada suero lácteo dulce en polvo pasta de cacao nata en polvo sirope de azúcar extracto de vainilla y aromas naturales bueno esto tenía muchas ganas mirar como lo que tiene la barrita por dentro esto será caramelo esto será leche lo blanco y esto de aquí y esto no lo sé con que lo voy a abrir y lo voy a saborear a ver cómo es esto esperemos que no esté derretida porque con el aire calentito no no se han derretido voy a dejar esto aquí viene una barrita así y vamos a catarla esto como siempre os digo una vez cada cierto tiempo os antoja un caprichito pues nada os tomáis una cosita de ésta súper gordita mirar pues vamos a darle un moldisquito qué bueno es esto ay madre mirar es como en la foto mirar no se me caiga como en la foto mirar veis está muy bueno de verdad me sabe a los barquillos esto de una marca blanca como se llama esta marca me sabe a los huesitos pero la parte de arriba parece que no es caramelo es como como una pasta de cacahuete es una pasta de cacahuete y luego tiene aquí no sé si lo veis debajo de la pasta de cacahuete que es la de arriba aquí tiene un barquillo tiene chocolate tiene leche como el sabor de la leche de los kinder en barra pues exactamente igual y luego la parte de abajo perdón en la parte de abajo tiene otro barquillo pero realmente está muy bueno esto está crujentito está muy bueno bueno se lo enseñan mis niños ya verás así que lo voy a guardar aquí para luego comérmelo mañana o ya veré bueno lo voy a guardar en su bolsita ahí esto por un lado luego me he cogido también de comida aquí se ha volado quedaba un paquete mirar como tengo tengo que coger los cuatro sabores que vienen porque es que mis hijos se los devoran bueno devoran no se la han devorado se la han devorado se la han comido entero los caramelitos estos blanditos que tiene que lo anuncié en novedades que tiene cuatro sabores uno es de cereza naranja limón y fresa y está relleno de liquiditos se me ha olvidado de traer no haga ruido maica las tijeritas para mostraros porque al principio los caramelos están bastante duritos pero a medida que tú te lo metes en la boca lo va chupando se pone blandito y le pega un mordiquito y hace el líquido sale disparado y está realmente delicioso el de cereza me sabe a los caramelos si soy de mi quinta a los caramelos de drácula os acordáis los caramelos de drácula pues a ese sabor me sabe y luego este de naranja sabe a naranja naranja este de limón está riquísimo a limón puro y el último el de fresa está realmente muy bueno no puedo no tengo lo que pasa que voy a tardar de ir para allá bueno son así en forma de bolitas cada uno y por dentro está bastante rellenado rellenados y está bastante relleno tiene bastante relleno maica mejor y está realmente muy bueno y es que sabe a fresa 100% está realmente muy bueno a ver si os puedo después al finalizar este vídeo pues iré a la cocina y cogeré las tijeritas para partirlo por la mitad para que veáis los relleno que está el caramelo y ya pues los cuatro esto lo he tenido que coger porque si no mis niños se lo comen y al final no puedo enseñar lo mirar es que está vacío vale bastante caro pero trae bastante cantidad en trae de cantidad a ver si lo veo 300 gramos y era el último que quedaba el día de la cabalgata de reyes el último que quedaba en mi mercadona y corriendo lo cogí y a mis hijos le han gustado bueno esto de alimentación lo dejamos por un lado que más que más que más que más bueno en la zona de la perfumería ya pues mira llegaron nuevos que lo vi allí y dije como digo esto es lo que yo estaba buscando para mi cabello espero vamos solamente lo he usado una o dos veces y por ahora me está viniendo muy bien pues el champú este de aquí que contiene ácido hialurónico niacinamida provitamina b5 es para cabello de normal a seco yo tengo el cabello bastante seco por la sequedad de mi cuero cabelludo de la piel y todo eso bastante seco y se me cae no entonces los primeros días cuando lo utilicé es que me ha debido la mar de bien con otro champú o para el cabello de mercadona de otras marcas siempre siempre me picaba el cuero cabelludo y siempre estaba rascándome como si fuera una mona pero con este por ahora en por ahora no me ha picado en absoluto el bote bastante chiquitito porque trae 400 mililitros porque es concentrado al tener ácido hialurónico ya sabéis que el ácido hialurónico es para retener la humedad y que tu cuero cabelludo no esté tan seco este siempre pues con esa hidratación y con ese agua que perdemos pues cuando una estalla con la menopausia como es en mi caso deciros que me ha encantado un montón normalmente llevo dos veces que lo he utilizado y realmente huele de maravilla huele a limpio huele genial eso sí cuando te lo voy a echar échate poquito porque al principio me salió un montón y dije ay madre mía total y hace mucha espuma en la primera aplicación para el cuero cabelludo hace muchísima espuma yo siempre me doy dos lavados y me ha re que te encantado ya hablaré en otro vídeo detalladamente cuando ya esté ya casi casi para terminar os daré mis reseñas porque claro lo he utilizado solamente dos veces entonces por ahora me está viniendo muy bien no me pica el cuero cabelludo se me cae menos el pelo así que está genial sé que hay el complemento no sé si es la mascarilla o el acondicionador o viene mascarilla acondicionado no me acuerdo muy bien pero yo mascarilla no utilizo ni tampoco utilizo acondicionador porque yo estoy utilizando un aceite varios aceites que es un aceite de moringa que lo compré en la perfumería lo compré en la peluquería donde yo voy habitualmente y realmente me está viniendo muy bien eso lo voy a dejar en otro vídeo lo voy a explicar bien es bastante carito pero llevo cerca de cuatro años con ese aceite porque se echa nada un poquito y cunde demasiado así que está genial el champú este de hidra y alurónic de la perfumería de mercadona me hace que te encantado bueno que más también la perfumería de mercadona hoy he comprado nuevo que ya lo anuncié en el último vídeo o el antepenúltimo no me acuerdo muy bien que os dije que hablando de la piel seca no que he utilizado muchos geles de baño de diferentes marcas y sigue picándome el cuerpo pues me he comprado la esponja que viene ya integrada extracto de aloe vera son 10 unidades no los quiero abrir bueno vamos a abrirlo así y esto me la he comprado exclusivamente para mí huele muy bien huele a aloe huele bien huele a limpio son estas esponjas son muy parecidas cuando te ingresan al hospital o ha dado luz no te envían los enfermeros unas esponjas que viene integrado jabón tanto para la cabeza como para el cuerpo puesto exactamente igual pero de verdad sale de ahí un olor que no vea estos son esponjas de usar y tirar solamente de un solo uso así que en cuanto son 10 unidades cuando ya esté ya terminada y os daré mi reseña si es bueno o no sé que tener hecho otra que ya era muy muy antigua que es de color amarillo es jabón normal pero este es nuevo y es extracto de aloe vera así que ya os diré si me va bien y si no me pica el cuerpo con esta esponja pues ya tendré que comprarme siempre estas esponjas también os dije que estas esponjas son muy buenas para cuando tú quieras irte de viaje y no tenga que llevarte el gel de baño la esponja en un lado el gel de baño por el otro lado te lleva esto nada más y ya está en un momentito ya está bañadita bueno esto por aquí de perfumería seguimos con la parte de la perfumería se me ha olvidado de alimentación llegaron nuevos y lo y lo anuncié este sazonador que no sé cuántos sazonadores sazoneadores no si sazonadores he gastado de esto sirve para todos yo se lo he hecho para las patatas fritas se lo he hecho para el arroz en blanco hoy he comido migas de bacalao con champiñones y para darle ese saborcito a queso con bacon pues le he echado un poquito de esto no le he hecho sal porque esto tiene sal también y esto sirve pues para todo vienen dos bolsitas dos paquetitos tiene aquí para tú romperlo viene dos sazonadores y sabe pues a eso a queso y a bacon y como dice aquí es un sazonador que lo puede echar directamente a las patatas como he dicho antes a unos snacks mira cómo se me cae el pelo snacks a carne a salsa si la gente lo compra varias veces o los clientes compran mucho de esto ya en un futuro vendrá en un tarro de sazonador en vez de así en paquetito viene trae de cantidad 9 gramos y trae pues dos por 45 gramos está muy bien nos ha gustado pero yo no abuso de esto yo prefiero la sal un poquito de sal estoy para darle por ejemplo si ese día quiero hacer unas patatas fritas con bacon y con queso y además no tengo bacon lo que es bacon bacon pues entonces le echo esto y le da ese saborcito a bacon y a queso está muy bien para las palomitas de estas palomitas de las que comemos en el cine vale las normales las que son blancas de toda la vida pues tú haces palomitas le echas esto y te estás comiendo palomitas con sabor a queso y bacon está genial está muy bien bueno esto por un lado de alimentación lo voy a dejar por aquí ahora sí vamos por la parte de la perfumería bueno que lo tengo aquí en una cajita me he comprado por fin llegó por fin pues el gel matificante sebo regulador me hace que te he encantado lo tengo puesto de verdad como me deja la nariz super matificada la frente la parte de aquí lo que es la zona T la tengo bastante grasa y los cachetitos lo tengo bastante seco entonces hoy me lo he aplicado que por cierto me he puesto el iluminador no me lo he difuminado me ve ahí una mancha marrón y realmente pues me ha gustado y me ha riquete encantado deciros que eso que es una crema gel sebo regulador de textura ligera matifica hidrata y reduce imperfecciones mejorando el aspecto de las pieles grasa a mixta tiene niacinamida ácido salicílico ácido mandélico té verde y extracto de corteza de castaño de indias que ayuda a controlar el exceso de grasa en la piel reduce los brillos y la obstrucción de los poros evitando la aparición de imperfecciones se aplica tanto por la mañana como por la noche y siempre utilizando un buen protector solar me ha riquete encantado de verdad sé que es muy parecido a uno que ellos tenían de un tapón de color verde y la parte de abajo era de cristal en color rosa que yo tengo el serum y la otra crema se me gastó y es lo veo muy parecido lo malo que ese el antiguo va a salir por aquí a cual me refiero el antiguo no tenía niacinamida creo recordar que no tenía niacinamida y viene en este formato que realmente me ha gustado un montón tú solamente un pan no quiero que salga y tiene un olor como a té verde me huele a té verde té verde en olor limpio y es bastante fluido para las pieles mixtas a grasa necesitamos pues crema que sea muy fluida y realmente me ha gustado un montón que venga así lo malo que no viene con un taponcito porque esto le da el aire o coge aire y se seca la crema que está ahí pero realmente me ha gustado un montón trae de cantidad cuanto maica 50 mililitros realmente me ha gustado lo he utilizado y ya está ya para casi terminar en cuanto que termine pues haré un vídeo hablando de este producto mi reseña en mi piel porque si no este vídeo va a ser bastante largo porque ya llevo ya 24 minutos y tampoco quiero ser tan cansina bueno esto por un lado que más me he comprado la laca de uña el número 77 que es parecido como el color de mi jersey me lo voy a aplicar y de verdad me ha gustado lo utilicé el día de fin de año y realmente me encantó dice la aplicación que tiene un color teja yo no lo veo color teja desde luego y no recuerdo si os enseñé el número 76 que era un color rosita creo que sí y este es un color como rojo no sé es un color bastante muy bonito me lo voy a aplicar aquí en la uña y es el mismo color de mi jersey vamos que no hace falta eso sí que tarda mucho en secarse porque hay que utilizar las gotitas de secado entonces mientras que está ahí en la uña el día de fin de año o la noche de fin de año tuve que darme dos capitas este es el color ahora mismo está fresco se ve brilloso pero cuando se seca se vuelve como más brillante pero tengo que darle dos capitas porque no me cubre demasiado la uña mientras tanto que se está secando voy a ir enseñando más productos y deciros que me he comprado ya los tres correctores de multitasker el número 50 el número 20 y el número 70 los tres porque porque ya os he hecho un vídeo porque una de vosotras me dijiste que los correctores todos tienen la misma función bueno ya eso ya lo he dejado en otro vídeo ya el vídeo ya está hecho o no sé si hacerlo otra vez explicarlo bien pero deciros que hay más tonos hay primero está el número 20 luego está el 40 el mercadona tiene el 50 luego está el 60 mercadona tiene el 70 y luego hay otro que es el 80 entonces cada número tiene diferentes funciones para aplicarlo en el rostro que ya lo he hecho el vídeo y ya lo subiré y entonces claro al tener diferentes colores pues para diferentes tonalidades de color de piel entienden entonces yo como soy bastante blanca soy casper en mujer entonces pues me cogí el 20 los 3 que de mercadona tiene el 20 50 y 70 pero hace que está lo puesto al revés que sería 20 50 y el aquí 70 ahora sí está bien los 3 20 50 y 70 porque tiene mercadona solamente estos tres colores y no tiene los demás porque mercadona lo que hace es que coge base de maquillaje correctores que sea entre el 20 y el 50 por ejemplo si hay un color que es el número 10 en este caso rímel londo solamente tiene el 20 punto se ha cogido el más claro ha cogido el 50 que es el color medio y ha cogido el 70 que es el color oscuro aunque el 80 es más oscuro entonces ya eso sí lo voy a dejar en ese vídeo para que funcione lo le podéis dar no solamente para cubrir las ojeras sola no solamente es para cubrir las ojeras sino que también sirve para otras funciones del rostro eso lo voy a lo voy a subir en cuantito que termine de subir este vídeo pues un par de días pues subiré a ese que me refiero cada uno cuesta seis con algo y en su página web está más barato ya lo dije en ese vídeo y eso bueno vamos a dejar esto por aquí bueno qué más qué más bueno decirlo que esto no es ninguna novedad es para avisaros que están retirando aún bueno retirando no está poniéndolo a tres euros lo las barras de labios mate de ellos esto que costaba antes no sé si era cuatro con algo o cinco y ahora está bajado a tres euros lo que son los colores o el tono o el número número 106 y el número 110 porque hablando esta mañana con la perfumera me ha dicho que como lo están poniendo a un precio más reducido es porque van a cambiar las barras de labios lo que son mates si soy fan de estas barras de labios y corre coge los que valen tres euros porque los otros siguen manteniendo su precio porque parece ser no sé si van a cambiar la fórmula o van a cambiar el packaging aunque el packaging de este son más bonito que los antiguo este es el número 106 que lo voy a abrir que es un color si no me equivoco malvita o no me acuerdo si era malvita ya le voy a quitar la pegatina que son de tipo imán este es este colorcito mirar qué bonito es además la fórmula de esta barra de labios es mucho mejor que la antigua me lo voy a poner aquí es súper aterciopelado es muy bonito no son fijos pero son muy hidratante y muy cubriente este es el número 106 es como un color como borgoña más o menos no la laca de uña la laca de uña ahí está y luego tenemos pues el número 110 no sé si el 110 era color vino me parece que era ah y este era malva color malva y el 110 es como un rojo rojo vino rojo sangre rojo sangre no puedo quitar ahí mira muy bonito esto la barra de labios son muy aterciopelada es muy bonita parece ser que se mueve un poquito al aplicarlo esperemos que que no se haya caído que no se haya caído bueno este es mirar este qué bonito un color como vino rojo son los dos realmente muy bonito ahora mismo porque estoy maquillada con este color marrón porque os he hecho este look de ojos con la nueva paleta bueno de me voy a quitar los swatches no me vaya a manchar realmente estas barras de labios son realmente muy bonitas no son de larga duración pero te hidrata mucho el labio no como los antiguos que se te quedaba los labios súper secos y además pigmenta los labios una vez que te lo quites pigmenta porque a mí en mi mano se me ha quedado bueno que más que más voy a ir quitando esto por aquí bueno deciros que me he comprado a ver dónde está aquí los nuevos perfiladores de ojo este vale me queda el negro pero yo he cogido los de que son de colores los nuevos este lo tengo puesto debajo porque cierras dentro de la waterline la el número que números este maica el número 103 que es un color verde es como un verde aceituna realmente me ha gustado un montón porque es súper cubriente es súper hidratante no me daña los ojos y es súper cremosito los nuevos que han sacado mirar qué bonito de todas maneras voy a dejar los cuatro colores cuando me lo hice allí en el mercadona luego cogí el marrón que es el número 102 que es este de aquí lo que no me gusta es que tiene que estar sacándole punta al lápiz no son como los retráctil pero me ha gustado un montón porque son realmente más cremoso que los que son retráctil este es el marrón muy bonito de verdad que sí aquí y este lo he comprado hoy nuevo que es el número 104 si no me equivoco 104 que es el color azul y lo voy a abrir y deciros que yo pensaba que era igual como los antiguos de ellos en mercadona que lo tengo aquí esto de los que viene con las esponjitas ahora os lo enseño chicos y chicas pero mientras tanto voy a ver si puedo abrir esto que luego era abierto antes hay que hacer o estudiar un manual de instrucciones para poder abrir esto porque es que no vea madre mía a ver el número 104 era ¿no? el azul este de aquí el nuevo a ver es muy bonito es un azul cobalto este de aquí el negro no lo llegué a coger porque negro en verdad no me aplico aquí debajo en la línea del agua porque me hace en los ojos que me endurece más la mirada prefiero que sea de colores y el negro me lo aplico solamente en la parte de arriba pero nada la colita de aquí y ya está y ya por dentro de colores pero realmente es muy bonito son colores muy de ahora de invierno yo cuando lo vi dije a ver esperemos que no sea como los colores de los antiguos porque yo tengo los antiguos pero no tiene nada que ver los colores de los antiguos son realmente diferentes yo tengo estos que son que son muy parecidos pero son diferentes estos también son waterproof o resistente al agua a los sudores pero estos son retracti y viene con su esponjita pero el color es realmente diferente y deciros que esto para mí era bastante cremosito pero esto los nuevos son más cremosos que esto entonces lo que yo voy a hacer que esto lo voy a utilizar como si fuera sombra de ojo para todo el párpado y los otros estos que me gustan más lo utilizaré pues para perfilar entonces pues eso yo pensaba que eran iguales pero los colores no son iguales como voy a ver ahora por ejemplo este es el número 9 es un color azul pero no tiene nada que ver con los otros lo voy a poner al lado para que lo veáis este es un color como azul petróleo ahí luego tengo este que es el número 11 que es un color moradito aunque este no viene en la colección lo voy a poner en otro lado pero este es bastante sequito el morado pero es un color muy bonito ahí luego tenemos este es el que yo más utilizaba por dentro de la línea de agua porque al tener los ojitos marrones y te pone este color hace como una ilusión óptica que parece que tiene los ojos marrones más claro y parece que lo tiene como color miel si te pone este color este es muy bonito de verdad y es el segundo que me he comprado porque el primero ya se gastó lo voy a poner al lado del otro verde para que tengáis una idea este verde más clarito no tiene nada que ver con el verde oliva ahí luego el azul este número 14 que tampoco no es muy parecido este es más azul lo voy a poner aquí en el otro lado este es más bien un azul metalizado y luego este es el marrón que es el número 02 ahí lo voy a poner al lado del marrón este es un marrón como tirando tiene destellito como dorado pero no tiene nada que ver con los nuevos con los nuevos que ha venido en el mercadona mirar esto de aquí abajo son los antiguos como veis no tienen nada que ver este es el morado este es el azul metalizado este es el otro azul estos son los nuevos pero como veis no tiene nada que ver pues mira el verde el verde de arriba el nuevo tiene un verdecito así según como le dé la luz se ve como doradito este es un verde más llamativo este es el marrón nuevo y este es el marrón antiguo que tiene como tonalidades doradas y este es el azul cobalto del nuevo y estos son de los antiguos azul metalizado y azul como petróleo pero no son exactamente iguales son realmente muy bonitos la cremosidad que tiene de los nuevos aunque los antiguos son cremositos pero es que estos son pura mantequilla señores está muy bien conseguido de verdad que sí me voy a quitármelo suave y además son de larga duración porque me lo quiero quitar me lo quiero quitar pero no se quita así que lo voy a dejar y luego me lo quito bueno que más compre de novedad pues la famosa paleta ya os he hecho un look que es este que estáis viendo ahora mismo y lo que voy a hacer es en vez de subir 5 looks de ojos con la misma paleta pues os subiré para que el vídeo no sea tan cansino os subiré un primer look en un solo vídeo otro segundo look en un solo vídeo para que lo tengáis realmente es muy bonita deciros que ya os dije en ese vídeo que es el clon parecido a uno de alta gama que se llama green broom de Natasha Denona de la marca de Natasha Denona que vale cerca de ciento sesenta y tantos euros y de verdad no se puede soplar lo que pasa es que hay una sombra que estaba ahí como loca realmente es muy bonito estos colores le van muy bien a las personas que tienen los ojos colores marrones o ojos de color miel porque los verdes le van muy bien no soy de verdes soy más de morado soy más de azul pero estos verdes me ha enamorado y también la veo parecida a esta que tiene los mismos colores está un poco guarrindonga se nota que le da uso lo ve la ponemos así mirar tiene algunos colores hombre esta tiene menos colores pero la que la veo muy muy parecida a la de Natasha Denona de green broom que tiene colores verdes colores marrones es exactamente lo mismo y así que os dejo con subir ese vídeo que no voy a hacer cinco luz sino que solamente uno por cada vídeo vale para que tengáis más o menos una idea realmente os he hecho los swatches que va a salir ahora por aquí realmente ellos están no no ni 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 Gracias. 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 Porque no estaba muy segura de comprarla porque, a ver, yo no soy de colores fríos. Bueno, a ver, sí, soy de colores fríos, pero no me llamaba mucho la atención la de Clisse, pero eso fue a primero de diciembre cuando la vi. Pero me enamoró unas cuantas sombras, sobre todo esta. Esta es muy bonita. Ahí se ve de otro color, pero aquí viéndola se ve rosita y realmente es muy bonita. Ya os he hecho varios looks con ella, con la de Clisse, que a poquito a poco iré subiéndola porque me cogió muy apurada ese día y no pude hacer los 5 looks de ojos con la paleta de Clisse. Entonces ya poquito a poco iré subiéndolo. Decidme si queréis que os haga solamente un look en cada vídeo o queréis los 5 looks de ojos de cada paleta de Mercadona. Me falta por hacer esta. Me falta por hacer esta. Esta ya está hecha, que es el primero, que es este que estáis viendo. Me falta por hacer varios looks de la de Desert, que la tengo aquí apartada. Y decírmelo en los comentarios, chicos y chicas, porque no sé si hacer un look o 5 looks utilizando las 20 sombras, los 20 colores de cada una de las paletas. Este es de limón. El de limón está súper ácido. El de fresa, naranja y este es de cereza. Muy bueno. Así que, pues eso es todo, chicos y chicas. Bueno, pues espero que os haya gustado. Decidme en los comentarios si tenéis algunas cositas de hecha y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Muchos besos desde Cádiz. Chaito. Chaito.